El municipio de Pénjamo, al igual que muchos y tantos otros municipios de la República Mexicana, pues está constituido, está formado por comunidades rurales en las cuales sus habitantes, la inmensa mayoría, son gente buena, gente honrada, gente trabajadora, gente que día con día sale a conseguir, a través de su trabajo honrado, el pan nuestro para sus familias. Y desde luego en esta mecánica, en esta trayectoria de vida, pues también en las diferentes comunidades rurales del país, pues hay espacios deportivos para el buen desarrollo de, pues lo que son las aptitudes deportivas de las y los jóvenes campesinos, e inclusive de los adultos también. En esta ocasión, amigas, amigos, pues en la comunidad, el cobertizo de Barajas en el municipio de Pénjamo. Y en la toma que realizo, ustedes lo pueden apreciar, un gran espacio deportivo, algo más o menos a ojo de buen cubero, como decimos por ahí, una hectárea y media, dos hectáreas, que son destinadas a campo de béisbol. El béisbol, una disciplina deportiva que en esta zona del municipio de Pénjamo, tiene muchísimo, muchísimo arraigo. Todo lo que es el cobertizo de Barajas, la noria de Barajas, ordeña de Barajas, rancho seco de Barajas, y demás comunidades aledañas, gustan, gustan mucho de practicar el rey de los deportes, el llamado béisbol. Y, pues reitero, en la toma que estoy ofreciéndoles a ustedes, aquí lo pueden apreciar, pues grande, grande el espacio que se destina para la práctica del béisbol. E inclusive, pues este espacio está debidamente delimitado y cercado por malla ciclónica. Y vuelvo, vuelvo a mencionarlo y a reconocer, pues el esfuerzo, la disciplina que realizan las y los jóvenes de esta zona del municipio de Pénjamo, para, pues, desarrollar, desarrollar su cuerpo, desarrollar su mente, haciendo efectiva aquella regla de que cuerpo sano, mente sana. ¡Enhorabuena!